¿Qué es la epidemia de dengue que estamos teniendo en la República Argentina? De santafesinos llegando a lo que fue este día jueves a los 25.000 contagios y en donde nosotros como gobierno de la provincia de Santa Fe pusimos rápidamente en agenda esta problemática y pusimos todos los instrumentos que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe para poder adelantarnos, para poder trabajar de manera correcta y para poder darle respuestas a la población de la provincia de Santa Fe. Entendimos que la planificación que había existido anteriormente en nuestra gestión no alcanzaba claramente para dar las respuestas con la cantidad de repelentes que tenía que producir el laboratorio de la provincia de Santa Fe, LIP. Por eso rápidamente nos pusimos en la compra de los insumos para poder producir entre abril y mayo alrededor de 110.000 dosis de repelente que serán repartidas a las personas que tienen riesgo de contagio pero fundamentalmente a la población de riesgo. Santa Fe sigue apostando a lo público, muestra que algunas empresas del Estado también son eficientes y son eficaces y que pueden dar respuestas y en este caso es LIP. Y vamos a hacer una inversión de 2.000 millones para que nuestras plantas puedan producir medicamentos que en este momento no estamos produciendo. Y entendemos también que esa importante inversión que vamos a hacer para terminar esta obra que nos va a permitir desplegar la productividad del laboratorio de la provincia de Santa Fe, va a ser en menos de dos años, en alrededor de un año y medio, o en menos de un año y medio, esa inversión va a ser recuperada por el propio laboratorio. La producción de repelentes, entendiendo desde el día 10 de nuestra gestión, como decía, que la situación de dengue iba a ser compleja, que teníamos una producción de 22.500 frascos de repelentes, que una de las dificultades que encontramos al inicio tenía que ver con la gestión de compra de insumos para la fabricación y producción de estos repelentes, cosa que con un enorme trabajo del equipo de gestión pudimos regularizar. Y hoy estamos fabricando por día 2.720 frascos y también contarles que por decisión de la gestión se aumentó el turno, las horas de trabajo, en pos de tener más repelentes de 8 a 12 horas por día. Entiendan siempre que la limitante sigue siendo la disponibilidad de insumos para la fabricación. Nosotros proyectamos tener 110.000 frascos de repelentes entre la segunda quincena de abril y todo el mes de mayo. Con esta inversión vamos a lograr finalizarla, recuperar esa producción en planta que hoy la estamos haciendo tercerizada en un trabajo asociado dentro de las normas como corresponde con laboratorios privados y recuperar esa producción para el LIF es nuevamente un acto de soberanía propio para poder hacerlo con nuestra gente, para la gente de Santa Fe. Y también pensar fuera de la provincia, porque tengamos en cuenta que el LIF fue uno de los primeros proveedores del programa Remediar de Nación a partir del año 2008-2009 con uno de estos productos, con cefalexina, y logramos llegar a los 8.000 centros de salud de todos los países.